En primer lugar, dar muchas gracias a las distinguidas autoridades y compañeros que nos acompañan en este acto y dan con ello realce a mí. Mi colonel, amigo José María, felicidades al tomar las viendas de este centro. Te deseo muchos éxitos. Estoy seguro que disfrutarás como yo lo doy. Ahora escucharás una serie de palabras que a mejor a mucha gente no le interesará, pero que para mí son importantes y considero necesarias decirlas, porque con este acto sencillo pero solemne, se da por terminada una etapa de mi vida de 47 años dedicada a servir a España en el seno del ejército. Un ejército que no se parece en nada a aquel en que yo conocí, en el que formé parte en el 1 de enero de noviembre de 1964. Senté plaza como voluntario en el Regimiento de Artillería de Campaña de Lerida. Ingresé posteriormente en la Academia General Unitar, formando parte de la promoción 26. Y concluí mi formación con la entrega del soñado título de teniente en el maravilloso patio de columnas de esta casa, el 15 de julio de 1971, entonces Academia de Intendencia. Desde mi primer destino en la compañía de Intendencia de la Brigada de Montaña 41, en Lerida, hasta este que hoy finalizo, he pasado por la base de automóviles del Sáhara en el antiguo Iacinero, en la Escuela de Aplicación de Intendencia, la Academia General Básica de Suboficiales en TREM, Servicios de Intendencia y Gobierno Militar de Castellón, Jefatura de la Región Militar Prenad. Gracias. Gracias.